Desde el año pasado, a principios del año pasado, surge la inquietud y sobre todo la preocupación desde la Secretaría de Bienestar de trabajar en la temática. Es un trabajo que en realidad se retoma, es una experiencia de hace muchos años atrás. El año pasado lo que hicimos fue trabajar fuertemente en lo que es la sensibilización de la problemática, tratamos de instalar el tema, generando actividades de diferente tipo en relación a lo artístico, cultural, recreativo, porque entendemos que también lo abordamos desde lo que es la salud en un sentido integral y fuertemente desde lo que es la prevención, desde lo que es acá dentro del ámbito de la universidad y también vale aclarar que está dirigido a toda la población de la comunidad universitaria, no está dirigido exclusivamente a los estudiantes, sino a los distintos claustros de la universidad, es decir, docentes, no docentes, estudiantes, graduados. Entonces, el año pasado, en lo que fue la primera mitad del año, trabajamos en este tipo de actividades y en la segunda parte, a raíz de diferentes reuniones que tuvimos, receptamos que una de las mayores demandas tenían que ver con trabajar fuertemente con la formación y la capacitación. Todo este trabajo que fue a lo largo del año hizo que, de alguna manera, fueron surgiendo personas con inquietud en trabajar en este tema y este año queremos poder conformar y afianzar un grupo de trabajo, una comisión. Y bueno, hoy estamos acá cerrando y acompañando esta actividad del equipo de Sedronar que ellos vienen haciendo hace muchos años ya, en articulación con la universidad, con la dirección de deportes, que depende de Secretaría de Bienestar. Y nosotros venimos a acompañar, a apoyar y, sobre todo, con este propósito de seguir afianzando este vínculo que ya venimos estableciendo con Sedronar, porque lo venimos trabajando conjuntamente en vistas a fortalecer este trabajo que estamos haciendo y aprovechando esta instancia, invitar a la comunidad a que se sume, a que participe. Desde un principio, cuando se armó la mesa, la mesa fue convocando a representantes de distintos ámbitos, desde los ámbitos académicos, no docentes, instituciones. Y el aporte y la mirada de cada uno de ellos nos fueron dando la pauta para decir a dónde teníamos que apuntar con la mesa. Como bien decía Dani, surgió como paradigma la prevención, la capacitación, y creo que el mayor aporte que pueden tener, yo soy un docente de la Facultad de Ingeniería y personalmente el mayor aporte es conocer, conocer de qué se trata, desmistificar lo que creemos por consumo problemático, desmistificar el drogadicto, el enfermo y empezar a entender a estas personas como individuos pasando por una situación de un consumo problemático, ampliar la brecha de lo que entendemos por consumo problemático, que no significan las drogas ilegales, sino que pueden ser de toda índole, laborales, sexuales, de toda índole. Y me parece que ese despertar es el principal aporte que me llevo yo y que muchos de los que estamos participando encuentran de qué se trata y de saber de qué se trata, a dónde podés apuntar, sobre qué se puede trabajar, básicamente. Y el hecho de que la universidad intervenga en estas actividades, en estos espacios, también abre puertas tal vez a nuevas posibilidades o nuevas oportunidades para estas personas. Totalmente, totalmente. Es un lugar en el que, esto que te decía, al poder desmistificar podés ver a ese otro con una mirada un poco más empática, con una mirada un poco más, sí, empática, solidaria.